Un perro puede orinar su cama por varias razones diferentes, como por ejemplo, que su ambiente anterior puede haber estado inmundo, el estrés ha entrado en su vida, la cama no cumple con sus necesidades, o es demasiado grande. O tu pu, no tiene un horario de salida para evacuar. Independientemente de la situación, puedes quedarte tranquilo, ya que este pequeño problema tiene solución. Primero que nada, debes descubrir la razón y luego ser consistente en eliminar el problema. 1. Evalúa la situación. Antes de que puedas trabajar en el problema, necesitas saber, por qué tu perro está orinando su cama. Este espacio es su guarida y la mayoría de los perros no ensuciarán sus dormitorios. Si tu perro provenía de una fábrica de cachorros, tienda de mascotas o de antiguos propietarios que no limpiaban, no conocerá nada mejor y ensuciará el área debido a la costumbre. 2. Ten en cuenta tu estilo de vida. Si se han producido cambios en tu vida, esto puede afectar a tu perro. Una nueva mascota, nuevas personas se unen a la familia, e incluso la visita de amigos y familiares son cambios para tu perro. Tu propio estrés puede afectar a tu pup también. 3. Examina la cama. La caja debe ser lo suficientemente grande para que él pueda estar de pie, sentarse y dar la vuelta. Si hay espacio suficiente para que se mueva a la parte posterior de la caja, pueda hacer sus necesidades en la parte posterior y dormir en la parte delantera. Si la caja es de alambre, puede que no le dé suficiente comodidad. Considera una caja de plástico que sea más cerrada. Asegúrate de que tiene una manta para mayor comodidad. 4. Mantén siempre limpia la cama. Si se orina, límpialo inmediatamente. 4. Mantén un horario de salida. La primera hora de la mañana, llévalo al mismo lugar para que orine. Utiliza la misma frase y alábalo cuando orine. Llévalo de paseo después de comer y después de jugar. Debes estar atento cuando orine. Si él orina dos horas después de entrar en su cama, llévalo afuera 15 minutos antes. Tu mascota pronto aprenderá que hay un lugar especial para que él orine. 5. Asegúrate de que tu cachorro esté cansado y calmado antes de ponerlo en su cama. César Millán, conocido adiestrador de perros, dice que tu cachorro debe estar en un estado de calma, sumiso antes de instalarlo en su canasta. 6. Dale un juguete para masticar o una golosina para la caja. Los perros no les gusta ensuciar el suelo cerca de la superficie de los alimentos. Puedes incluso considerar la alimentación de él en la canasta para que pueda asociar la canasta con la comida.